de ofertas yo quiero saber como van a operar y a celebrar aquí nada más exacto, es el día mundial del PN yo tengo una pregunta ¿cómo estarán celebrando el día de la secretaria en esa institución? no, eso no se celebra en el gimnasio pero él aprecia mucho a su secretaria su asistente personal que además fue concursante de belleza y tiene 23 años yo estoy perdido eso fue algo que pasó ayer el abogado pero no manden eso señores vamos a hablar con nuestro asesor de cabecera gastronómico o con nuestro asesor ratata de alimento y bebida de lo que sea claro de lo que sea don Yoba don Yoba don Yoba nuestro todólogo de la vida él es nuestro asesor ratata sí Yoba no, y de la vida porque él tiene unas posiciones profundas ayer hablábamos de cómo se cuidan los carros de cómo prevenir trajimos a Vladimir como debe ser trajimos a a un ingeniero de nombre Abraham Edmundo Luna que no sé si tiene alguna relación conmigo pudiera ser podría ser para que nos dijera cómo cuidamos la casa antes de no es cómo hacemos después que se nos inunda sino antes entonces contigo nosotros queremos hablar de un kit de emergencia de despensa o de un kit de prevención de despensa para las lluvias la temporada lluviosa y la temporada ciclónica adelante todo va a depender solo acompañado si la hace la mujer o si la hace el hombre adelante si la hace el hombre la emergencia del hombre es un pote romo un domino y una linterna por si se va a la luz un pote nada más sin compañía o con acompañante es un potecito para empezó a llover ya tú tienes tu pote en la mano un pote ok si una linterna por si se va a la luz si una linterna ya esa es la preocupación del hombre y verificar que la gotera donde se pone y ponerle lona si es necesario tapar verificar porque el hombre si sabe donde está en la gotera si el hombre si porque el hombre está pendiente y sabe donde hay cuando el hombre es dedicado porque el charlatán no se entera ella que ponga una ponchera si y que resuelva porque tú sabes que cuando está lloviendo si es de cuidado la mujer empieza desde que anunciaron desde que Jim Suriel dijo que había una evacuada empezó por el teléfono acuérdate acuérdate que se sienta ahí de pegado mira que por ahí hay una filtración que hay que limpiar el plato entonces en el medio del aguacero es que él tiene que subir si a resolver el problema porque ella empieza a decirle desde que Jim dice viene una mira ya anunció ella es la que está pendiente exacto pero él se lo busca que ella pelea porque ella tiene rato diciéndoselo pero el preventivo pero tú no sabes el tiempo de los varones el preventivo toma su medida a tiempo y ya no le sorprende porque tú te imaginas subirte en medio del aguacero ¿qué tiempo antes se compra el romo? no el romo se compra ahí desde que cae la primera gota tú llamas al colmado claro porque la ventaja que el del colmado ahora hay de libre es que el de libre no tiene que ver lloviendo con lluvia sin lluvia y si no va de libre tú vas a ir a tocar el del colmado que siempre está ahí y tú puedes pagar con tarjeta también depende y si tú te has atrasado no porque atrasado con qué en el pago con el fiado no porque eso depende tú vas donde otro para que te claro para que te abra una línea nueva porque es que tú nunca puedes estar en un fiado en un mismo sitio ok tú tienes que tener un fiado entonces si es la mujer porque yo no entiendo ¿por qué en los barrios la gente no compra el atado? no no la gente compra cosas que se cocinen a granel pero venden en el colmado pérdense ¿cómo es? en los barrios la gente no compra el atado y que sardinas que compran habichuelas lo más que se puede comprar en un barrio es maíz después todo es espagueti tú puedes comprar sobre de salsa tú compras arroz o sea se compran cosas carne y a veces la gente no porque si se fue la luz ¿y venden habichuelas frescas o enlatadas? no enlatadas los barrios están avanzando mira qué pasa yo te voy a decir a nosotras si algo nos dio si algo nos costó a nosotras fue acostumbrarnos a comer comida a comer carne a comer carne congelada porque nosotras viniendo de Náhuatl en Náhuatl la costumbre es ir al supermercado ir al mercado a comprar la carne si no se congela entonces a nosotras nos costó mucho trabajo acostumbrarnos a comer la comida congelada sí era muy difícil o sea congelar y después de congelar no no podíamos con eso de hecho cuando el Bravo abrió nosotros íbamos el Bravo abrió era pequeñito y eran más productos veterinarios que supermercados después fue que el Bravo se fue expandiendo su primera tienda que era la tienda la tienda principal la de la chuchil entonces en mi casa se iba todos los días al supermercado a comprar todos los días todos los días pudiera ser una ventaja porque tú consumes un producto más fresco más fresco claro pero es caro el colmado es muchísimo más caro va a depender lo que pasa es que pero el colmado no te vende carne el colmado te puede tener puede tener chuleta pero es que siempre tiene chuleta tiene mantequilla pero chuleta pero carne no tiene porque no tiene condiciones para mantener la carne y si vende pollo eso es muy poco lo que compra exacto y es de ese día y no lo deja guardado y lo pierde son muchos productos que entonces que se compra lo que pasa es que en los barrios la gente depende mucho del colmado entonces como los colmados tan cerca a veces por ejemplo puede pasar que tú no te preparas y vamos a suponer que se acabó el arroz rápido en el colmado porque todo el mundo a veces pasa que anuncian una vaguada no hay la lluvia que hay pero hay momentos que ha llovido mucho entonces todo el mundo se queda en el barrio y a todo el mundo le da hambre al mismo tiempo se acaba el pan la galleta la masita todo se va el queso jamón todo se desaparece entonces como la gente depende mucho del colmado por eso la gente no tiene tendencia a guardar cosas tú sabes una de las cosas mejores de los colmados la uyama y la mantequilla y el pan la uyama dice Ivonne que en los barrios se vende habichuela blandita si en algunos lugares se vende habichuela blandita pero mira una cosa Ivonne la pequeña no Ivonne Ferreira Ivonne Ferreira nuestra compañera el sol de la tarde mira Yoba ¿qué es lo que se supone que se deba comprar para que no tenga que porque cuál es el problema que no son los grandes que salen te mandan un muchacho a los muchachitos que incorrecto eso claro y le veo una sombrilla no te lleve los calizos que ahí se inunda si te lo llevas tú no te has dejado con uno y en chancleta claro hay una corriente en el contén que va fuerte y tú te pones y se ve una chancleta por la contén una genialidad tú metes los pies en la dirección contraria contraria entonces te lleva los calizos ya va agárralo te queda tú sin calizos ¿qué más ponemos yo? ¿qué romo venden en el colmado? todo blanco lo que pasa es que ya venden hasta whisky o sea los colmados venden de todo pero claro es muy popular el blanco el 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 que tiene niños el dorado el barceló si pudiera ser pudiera ser se venden detallados porque tú calculas más o menos el tiempo que tú va a durar que regularmente estamos hablando que es una temporada corta o sea que tú puedes pasar un fin de semana lo que estamos viviendo ahora que hay lluvia por un buen rato se compra pan se compra pan si hay en los barrios hay mucha panadería pequeña y tú vas con 50 pesitas una funda entera así es que se acabe la tarde si no se va por ejemplo en tiempo de lluvia que eso es una cosa que yo no lo entiendo eso tú vas a buscar un pan y tú no lo encuentras tú no encuentras porque todo el mundo le da pan chocolate con pan pero si cada dos gotas de agua que caigan se va el pan o sea espérate que nosotros entendemos que con las lluvias lo que se acaba son los víveres porque hay que hacer sancocho no y chocolate con pan y tú no piensas en el pan hay un pan con mantequilla lo que pasa es que el sancocho lleva otra preparación y dinero mucho dinero soyla tú resuelves con un chocolate de agua claro claro y pan con mantequilla ¿cuánto tú necesitas para hacer un sancocho es un dineral o un pan con aguacate pero qué pasa que después de un rato se acabó ya ese chocolate y eso no se sienten en esa barriga depende no yo va eso no se siente así va a ser una buena porción y cuando le de hambre no ahí hay más chocolate y más de agua que no tiene leche ¿qué más se compra? se puede comprar huevo que resuelve mucho ok hay con cebollita pero no se compra antes eso se compra durante en el mismo momento que arranca llover es lo que te digo que va a depender que tan que tú puedas y que tu bolsillo te lo permita dale tus recomendaciones de el kit de preparación de los varones el kit de prevención el kit de prevención del hombre o de la mujer del hombre y de la mujer dale no es que el del hombre es muy básico romo domino ajá y la lintera y una bocina para hoy música no la bocina está ahí no es que a veces tú no la necesitas ok vamos por la mujer si tiene que preparar salsa ajá claro o sea un sobre de salsa claro espaguete ok un paquete si un cartón de huevo ajá arroz si el salami ayuda mucho y se combina con espaguete y con huevo aceite y el huevo también porque tienen que ser productos versátiles claro que tú lo hagas de una forma y de otra también claro al huevo tú lo haces frito y revuelto y revuelto claro y tú combinas así como una tripleta entonces huevo con arroz huevo con salami locrio de salami huevo con salami que parezca y con salami son como 4 o 5 productos locrio de salami tú ve mira un cartón de huevo usted dura más de una semana ¿a dónde? de un fin de semana ¿cómo que no? depende de cuántos son un cartón de 24 de 30 vienen de 30 de 30 ayer lo había visto de 24 y de 12 de 30 de 30 ok imagínate tú que con 10 tú haces una buena tortilla claro y si es frito no son más de 2 es al hombre que se le da 3 no son 2 al niño 1 y mucha cebolla uno por niño uno por niño y mucho vegetal mucho aceite para que esa clara rueda entonces un sobre de salsa no da hay que tener varios no tú puedes comprar varios pero como quieres el colmado está ahí entonces los plátanos están baratos los plátanos están a 5 tú le das uno y medio de plátano y después tú no encuentras cómo lleva esos plátanos yo me equivoqué los otros días le digo dame 100 pesos y ahora que yo voy a hacer cuánto de estos plátanos ya vengo para la lluvia y de comida de lluvia porque señores va a seguir lloviendo y si va a seguir lloviendo vamos a buscar la manera juegos esa es otra cosa juegos para los muchachos ay mi amor y el stop nada entretiene más que el stop eso es un lapicero y hoja ok cuál es el que tú escribías nombre animal hay cosas que se han perdido no aquí hay una promoción del canal 23 con eso tú sabes que hace mucho que los animales y deportes lo tenemos todo el truco me lo lo ya con una tiza el ya pero adentro de la casa dile a una mujer que te le dibuje un papá que te le dibuje un truco con tapey con tapey se hace el conseller a ella hay unos monopolios de 300 ajá sí de los chinos unos chomopotres igualito el perrito está diferente parece un chupacabra el perrito el perrito es diferente pero funciona historias de secretaria tú tienes historias de secretaria de secretaria como soy la que no pero yo no sabía que ella hacía fila hasta afuera parada mira muchacha mira muchacha y en el Manalo yo no dije no claro era fijo yo dije fila en esta parte del programa y el Sheraton y el Sheraton y el Quinto Centenario no no y el de que está aquí abajo no el Anacaona como que se llama ese el Dominican Fiesta el Dominican Fiesta pero fijo era el Manaloa Manaloa donde tenía que ser el Sheraton el Ipaniola el Ipaniola el que estaba al frente del hotel el Aguilú no funcionaba en esa época el Ipaniol no 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 funcionaba el Aguilú pero que acuérdate que eso es abierto al aire libre claro les tengo una propuesta tengo miedo Alejandro está pendiente eh yo va tú conoces alguna canción para votar para votar con B va y coge tu camino con B larga arranca coge tu camino ay la lluvia da para votar oye la mía oye la mía Alejandro oye la mía te solté la rienda oye la mía oye la mía el de que te quedó grande la llevo esa es la mía pues vamos vamos en este momento nosotras pasamos de secretaria a y de kit de supervivencia a un desahogo si usted tiene que votar a alguien y no sabe cómo hacerlo póngale una canción oiga ahí y le dice si usted tiene que votar a alguien ese hombre de la India y eso es para votar claro ese hombre yo te lo regalo llévatelo lejos él es mala suerte y yo no lo quiero esa es mi mayor venganza no 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 ah no es que ese hombre ese hombre otra oye eso es el de los grandes la llevo un pido increíble pome esa Alejandro que no mi amor que esa no es una canción para votar claro que sí que no mi reina que esa no es una canción para votar es una canción de despecho te lo regalo no no es hay una relación ya no pero es que esa no es la que yo estoy diciendo y cuál es mi vida la que ella dice es mi mayor venganza la mía es ese hombre claro y diferente son dos diferentes Alejandro ese hombre de la India vamos a ver Alejandro Alejandro vamos con te quedó grande la yegua dale con te quedó grande la yegua Alejandro y se le venganza en el no en el tú eres poquito eh sí usted oye el que le pone esa canción puede comprar una soga y tirarlo una vez claro porque este está diciendo que tú no tienes te quedó Gracias. 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 Déjame contestar. Hola. Alejandro. En Azoyla, en bancarrota de Braulio. En bancarrota de Braulio. Ay, pero fuerte. Bancarrota de Braulio. Bancarrota de Braulio. Ay, Braulio tiene varias para votar. Dale, dale con la de Ámbar, Alejandro.